Acá en Latinoamérica, junto a Daniel Pereira, acá en Latinoamérica... ...con el alcalde bienvenido acá en Latinoamérica, me gustaría que me hablaran un poco de este lugar. Bueno, Saraguro, nosotros decimos, es prácticamente uno de los pueblos descendientes de los incas, que fuimos movilizados en la expansión del Tahuantinsuyo, cuando venía hacia el norte, hacia Tomebamba y luego hacia Quito, fuimos ubicados aquí en este lugar precisamente para poder apaciguar rebeliones de los pueblos conquistados y también para transmitir el conocimiento de las habilidades que tenían en torno a la agricultura, al cultivo del maíz, técnicas de riego y también el dominio del idioma quichua, que era el idioma oficial de los incas. Y estamos ubicados aquí, en la parte sur del Ecuador, nuestra altitud es 2.520 metros sobre el nivel del mar, con una población multicultural, tanto indígenas como mestizos convivimos en este lugar. Y nuestra invitación es para que todos puedan venir aquí y conocer los fines de semana, los domingos, tenemos grandes tradiciones propias de nuestras comunidades y también el primer domingo de cada mes se ha establecido ya nuestras ferias culturales, para que la gente pueda venir, conocer, tenemos música, danza, gastronomía de la localidad para que puedan degustar. Y sobre todo también acá, a través de una red de turismo comunitario que se ha establecido con diferentes comunidades, pueden venir y no solamente ser observadores desde fuera, sino ser parte activa y vivencial de las cosas que se hacen acá. ¿Cuál considera que es el lugar más importante de Saraguro? Bueno, básicamente nuestras diferentes comunidades, ahí es la vivencia propia cotidiana de todos los días que nos va a permitir conocer realmente qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo es nuestra alimentación diaria, cuáles son las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Y es por eso que les invitamos a venir, a quedarse en las diferentes comunidades y a convivir con ellos, a saber qué es lo que hace el niño, cómo se transfieren los conocimientos de los mayores hacia nuestros hijos, la sabiduría que mantienen nuestros abuelos, de qué forma se va transmitiendo eso a las futuras generaciones. Y nosotros después de entrevistar al alcalde, ahorita vamos a hablar con el señor Samuel, y me gustaría saber qué cargo tiene usted. Sí, soy coordinador de interculturariedad dentro del municipio del Cantón Saraguro. Me gustaría saber en qué parte del pueblo o de la ciudad estamos en este momento. Sí, estamos en el sur del Ecuador, el Cantón Saraguro, perteneciente a la provincia de Loja. ¿Cómo se llama esta plaza? Esta es la plaza central, el parque central de acá del Cantón Saraguro. En cuanto a la gastronomía, ¿qué podemos encontrar en este pueblito? Sí, la gastronomía es muy variado, sobre todo se expresa de las tradiciones, de las vivencias, de las comunidades. En gastronomía típica podemos encontrar productos como de trigo, el queso, el cuy, la papa, la mayonesa de pepa de zambo, el quesillo, encontramos la miel con queso, que son comidas típicas acá, que se expresan en las comunidades, y también se puede encontrar acá en el Cantón Saraguro, en los diferentes restaurantes que existen. Al frente nuestro tenemos una catedral. Me gustaría saber cuánto tiempo tiene esta catedral. Sí, la iglesia tiene más de 200 años de construcción, prácticamente está hecho de tapia, es una mezcla con adobe, así también tiene una refacción ya la iglesia, por lo tanto es un distintivo muy importante para Saraguro, para que vean el tipo de arquitectura que se ha mantenido acá en el Cantón Saraguro, y que se lo viene realizando hasta la actualidad. Hay algo súper importante, me gustaría saber a qué se debe el nombre de Saraguro. Sí, Saraguro es, bueno hay varias interpretaciones, en el caso nuestro es Sara es maíz y guro es gusano, o probablemente también es oro o de curi, entonces, pero se lo expresa sobre todo en el maíz, por ello se denomina Saraguro, entonces es un nombre también que identifica como cultura, así como también la expresión lingüística que se mantiene acá en el Cantón Saraguro. Bueno, pero sin más preámbulo vamos a seguir recorriendo Saraguro, acá en Ecuador. Y en este momento nos van a dar la bienvenida en el idioma quichua. Gracias señora, esto es acá en Latinoamérica y tenemos que seguir conociendo la cultura de Ecuador. Y en este momento llegamos a otro punto y vamos a hacer una ceremonia y me gustaría saber de qué trata. Bueno, esta es una bebida, como decían antes, la bebida tradicional del pueblo Saraguro, especialmente el huajango, que es el zumo del penco, del pulcre, tiene un proceso de fermentación, que obviamente tendrá unos grados de alcohol, pero generalmente se invita a la gente mejor bienvenida que se le da a toda la gente que nos visite. En este caso queremos invitarte a ti, Daniel, por visitarnos aquí desde lejanas tierras aquí, por favor. Y la cuestión es alzarla y tomarla toda sin descansar. Ok, ¿usted agarra el micrófono? Por favor, claro. Y ustedes me van a dar dos animos. Eso es. Gracias. Gracias. Delicioso, señora. Pero creo que a partir de ahora el programa va a comenzar así. Gracias a todos ustedes por estar aquí presente en este espacio del Centro Turístico Intihuasi. Pues me siento muy contenta, muy feliz de tenerles aquí a ustedes, a todos amigos y amigas de este medio de comunicación. Y espero pues brindar este pinje que nosotros llamamos esta comida típica, que lo realizamos pues donde ponemos las papitas, el trigo, el cuy y el pan. Gracias. 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 Gracias.